¿Cómo te dice eso? ¿Cómo te dice eso? Te quiero que te acabas de dejar Que como alguien te engañó Siempre se me enamor Te vas a estar igual que No, no, siempre Se va a volver a concentrar Pa' de quitar No, 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 yo ¿Cómo te dice eso? Que yo no te quiero ver Pasear Que yo no te quiero ver Ya te quiero ver Mi kier Yo agradezco I te quiero ver Porque ¿Qué trust me está en casa? ¿Qué trust me está en casa? ¿Cómo te say this? Porque ¿Qué trust me está en casa? ¿Por qué seems que me enamores Porque ¿Qué trust me está en casa? ¿Por qué schoolwork a ¿Por qué helpiace y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!